Julián Zacarías podría ser citado ante el Poder Legislativo para rendir un informe sobre la tragedia que cobró la vida de tres personas en su municipio por irregularidades en los permisos otorgados a restauranteros desde pasadas administraciones. En voz del coordinador de la bancada del partido Morena, el diputado Miguel Candilano, sentenció que están en facultad de citar al alcalde. Lo que sí tiene el Congreso es poder citar al presidente municipal y que el de un informe, cómo se encuentra toda ley y qué está haciendo para poder asegurar esos edificios. Es decir, tenemos la facultad del Congreso. El diputado advirtió que de continuar las irregularidades en 288 restaurantes que se niegan a legalizar su documentación, se conforma una comisión de diputados para realizar una inspección visual en el municipio y constatar la legalidad de los establecimientos. Si no hay un informe claro, pues sí se podría formar una comisión. Con información en el momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.